Dino Rivera Tenorio, tercero de los tiendistas. Sí, mira, ahorita, ahora en la fiesta, como el 28, se dio una subida, sí subió algo, donde surtimos, ¿verdad? Como te voy a repetir, como hay mucha demanda, es toda la república. Y aquí en la zona también hay mucho consumo, entonces, por ahí, pues sí, aumentó. Ya ve que estaba 35, ahorita está 38 el cuartillo. El maíz crío de Punisería anda por las nubes, a 100, 110 el cuartillo, el maíz crío judío. Mire, yo creo, mire, si se dio cuenta, parece que antier volvió a subir la gasolina, y mientras que subo la gasolina, subió, no nomás el maíz, subió las cosas, ya ve que ahorita la verdura también está por las nubes. Sí, subió bastante, subió un 100%, la verdura daba 20, el tomate está 40, subió el 100%, entonces, pues, ahorita le digo, luego de repente subió, como antier, así, vuelven a subir, como lo traen de fuera, el maíz, por flete y eso, entonces, pues, subió, y también, como le digo, hay mucha demanda de maíz, entonces, como se va apocando, y como no hay criollo, hay un poco de criollo, entonces, se va a hacer mucho de maíz civil, entonces, pues, más o menos, otros, como para marzo, va a haber un poco de maíz nuevo aquí, pero, como dice la gente, pues, va a haber un poco, aparte hay mucho daño, dice, hay mucha plaga, mucha plaga, aparte animales, jabalines, venados, los mapaches, entonces, pues, ya no, como decir, ya no leen ya no, porque, este, pues, mucha, mucha, este, mucha pérdida para ellos también. Ajá.